¿Cómo te ha sorprendido este año? ¿Cuál es el término del 2011 en tus ventas y cómo inicia el 2012? Pues un poquito mejor, han incrementado. ¿Qué tanto por ciento ha incrementado tu venta? Como un 80%. Pues bien, sí se vendió bien, estaba muy tranquilo en el año, pero este fin de año sí estuvo mejor, se vendió bien. ¿Y digamos en este lunes del 2012 todavía se sigue viviendo esa influencia? Pues todavía se está vendiendo algo poquito, pensé que no, pero sí. Ahorita sí, se ve que sí, va a pintar bien el año de las ventas, sí. Pues yo no las vi tan bien, las vi un poco bajas, pero también las cosas estaban muy caras, muy caras. Estaban, uno las compraba caras y pues las tenía que vender caras y la gente no quería, por eso. Y entre los pasillos de este mercado se venden productos muy significativos para las fiestas de fin de año. Entre estos están los pavos, pero si no le alcanzó el dinero, lo pudo haber sustituido por un pollo rostizado. Aquellos que se vieron al menos en algunas mesas de las familias morilenses en la cena de fin de año. Y es que en estas fechas aún siguen subiendo los precios. Pues sí subió un poco, porque el camión subió, lo crudo subió, lo pusieron más caro pues. ¿En cuánto estaba antes y ahora? No, pues estaba en 85, ahora ya está en 90, 95 y 100 bar, o sea, sí subió algo. Así mismo se comentó que la afluencia de gente en algunas áreas del mercado era notoria. Pues ha venido un poquito más pues que ahorita que en otros años. Pues este año a ver si esperemos que aumente, pero yo veo que no, yo veo muy triste. Ayer vine y estaba muy triste. No había gente, muy poca gente. A lo mejor porque era año nuevo, pero estaba muy solo. Y ha habido otros años nuevos que yo he venido y vendo. Inclusive, así como se hacen los propósitos personales al iniciar un año, también lo hacen para sacar ganancias en los negocios, como es el de Israel Escobar, que será de surtir su negocio en los próximos meses. Ah no, pues que siga prosperando y que haya más venta, que la gente venga a comprar aquí al mercado. Así como también hay buenas y malas noticias, también se les restringe muchas cosas en el mercado. Entre estas... Pues los malos manejos del gobierno. ¿Como cuáles? De que no, pues no, no ponen nada en apoyo al mercado. Nada más puro dinero para ellos. Con imágenes de Marcos García para Noticidos El Regional, Anabel y Franco.